Siempre rela Ojos como la candela Reflejando todos borrosos de nuestra escuela La vida es de nitela Con pielas y manivelas Arpen velas Hoy es que la nave vuela De la gente que no vive en la novela Nacen estas barras en las que se me encarcela En ellas descubrí después de noches en vela Que el rap es rap Y la ropa solo es tela Hay que en la vela pensando que me cabela Pensan que habla de la leva Mi pan de la la congela La noche no tiene pena No se recela Y abrigar el frío que te pela ¿Dónde piensas que la cuchara es abuela? Y hay que hacer algo más Aparte de vomitarse la suela Ven la calle como tamizela No como mujer suela O te quedarás sin muela De la piel Deja brotar la varicela del hip hop Para continuar con la secuela De la piel Deja brotar la varicela del hip hop Para que no se muera la escuela Ya bajen la manivela Prendan la vela Que salgan de la habitación Haters y mujer suela El rap se hizo en los parios candela Y esta es la secuela De la motherfucking gold era Rendirse en neva y menos contra un pela Más o menos antónimo de este tipo carrela Como gallo con escuelas Como puntas con canela Violento pero elegante Como me enseñó mi escuela Fuera Que la clica viene con cautela Pendientes del sonido No de tillas ni la tela Pacífico cual Mandela Siempre que el golpe nos duela Y cuadrato pa' responder El gran consejo de mi abuela Y ricote y peligroso Como huelche ex a capela Esquil flacos vanidosos Como niño en pasarela Y desayuno plom monstruoso Otros pan con Nutella Todos pasan por Damontes Viendo el London en mi suela De la piel deja brotar la varicela del hip hop Para continuar con la secuela De la piel deja brotar la varicela del hip hop Para que no se muera la escuela El alma siempre vuela Solo cuando escribes en cáncer El corazón candela El cerebro se congela Nega Andamos bien relato Tres quedáculos Como cuando un gilote pela Pelas A toda la triquela Capacento A son de los montos de la celda Pelando Nutella Estrellas no celda Al ver el brillo De nuestro freestyle en la cierra En un género dividido Y lleno de tanta frontera Yo traigo mensaje de unión Como si fueran el soma de la P Los si no aguantan el peso de mi escuela Les voy a montar Mi radical Y también mi back Muchaba en Venezuela Nega Mi rap es pa' la urba Y también pa' favela Mi rap es mi salvación También la pez de la viruela Mi rap es mi sanación También mi huésped Mi condena Cueste lo que cueste Gano Ese es el himno de mi escuela De la piel de cabrón De la parisela del hip hop Para continuar con la secuela De la piel de cabrón De la parisela del hip hop Para que no se muera la escuela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!